Hola, seguimos en la Universidad San Ignacio de Loyola en Lima, Perú. Estamos nuevamente con Josué Pacheco, coordinador de la Unidad de Investigación en Bibliometría. Y quería hablar contigo, Josué, que nos hables un poco de la unidad en sí. Aquí la tenemos en pantalla, muy conocido es su Facebook, ¿verdad? Es, si no me equivoco, la única unidad en la región, ¿no? Bueno, oficialmente yo, ahora ya no estoy seguro porque se han repetido muchas experiencias, quizás no como unidad. Tengo entendido que en Colombia hay una, pero no sé si realmente está activa. Pero digamos que en la región somos la unidad que representa, como la unidad que más tiene representación en la región. Ok, y bueno, al fin y al cabo es una de las pocas. Cuéntame, cuéntame qué hace como unidad. Bueno, como unidad de investigación tenemos varios, varios targets, ¿no? Varios puntos que nosotros apoyamos. Por ejemplo, cuando el gobierno nos pide apoyo por la consulta de algún tipo de tema similar a la bibliometría, nosotros siempre estamos prestos a poder ayudar. Por ejemplo, CONCITEC en varias ocasiones nos ha pedido que los apoyemos en este tema, ya que la bibliometría es uno de los métodos para poder evaluar la producción científica de los investigadores. La Superintendencia Nacional de Educación también nos ha llamado en un par de ocasiones para poder consultarnos sobre algunos indicadores del ranking de universidades. aparte, las universidades nacionales como particulares también constantemente nos solicitan información de producción de sus universidades. sobre todo, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Siempre está atenta ella a cuáles son los cambios que están sucediendo, por ejemplo, dentro de la producción científica del Perú. Quiere saber si está subiendo, bajando, qué es lo que se está equivocando. De repente están publicando demasiada cantidad y no calidad, entre otros aspectos. Y aparte, interiormente, en la USIL nos dedicamos a apoyar a los investigadores en todo el tema de publicación científica y en las estancias de investigación que nosotros hemos convocado. ya hemos convocado una estancia nacional donde hemos tenido ocho alumnos, en este caso eran médicos nada más, donde les enseñamos a realizar búsqueda de información. Y como producto, ellos en un futuro cercano van a tener un artículo científico, revisión sistemática y en el peor de los casos, una carta al editor. Muy bien, entonces es una unidad que, entre otras cosas, asesora en temas de investigación a tanto investigadores ya, digamos, experimentados como nuevos investigadores a hacer más eficiente, más visible su investigación, ¿verdad? Sí, exactamente. Y especialmente medicina, que es un área tan especial, ¿no? Y que es tan necesario llegar a hacer esas revisiones sistemáticas en donde hay que reunir absolutamente todo lo que se ha publicado para tener un buen documento, ¿no? Sí, hemos escogido medicina como un focus, producto de que la USIL se está concentrando en ciencias de la salud, ¿no? Y los investigadores que se tienen en la universidad, la mayoría son de ciencias médicas, entonces ellos se han enfocado en revisiones sistemáticas. En ese tema de revisiones sistemáticas, como tú bien dices, tienes que concentrar la mayor cantidad de información. O sea, para aclarar, la unidad de bibliometría se encarga de evaluación y de apoyo, ¿no? Y apoyo está transversal en realidad, en el apoyo a la investigación. Y, por ejemplo, para poder apoyar a los investigadores, lo que hemos hecho es buscar auspiciadores. En este caso, todas las editoriales nos auspician con accesos a sus bases de datos. Por ejemplo, tenemos acceso a Inbase de Elsevier, a Inbase de Vortecluwer. Tenemos acceso a la base de datos Quartel, de Carger, que usa inteligencia artificial. Tenemos, bueno, USIL también se ha preocupado mucho en suscribir a bases de datos como Scopus y Web of Science. No solamente se busca en PadMed. Algunas editoriales nos dicen, pues, no podemos apoyarte con acceso porque nos gustaría que la universidad suscriba. Pero mientras se realiza ese proceso, ellos nos dicen, entre tus pasantes, entre tus rotantes, la han llamado acá, pero realmente es un pasante. Te voy a dar dos tablets para que tú sortees entre los mejores alumnos, ¿no? Y hemos sorteado, por ejemplo, gracias a algunas editoriales, hemos sorteado tablets y los chicos están contentos. O sea, no solamente aprenden, sino también se les premia por sube el trabajo. Excelente. Y también ustedes hacen un trabajo de monitoreo que comparten datos de producción científica en Perú y algunas curiosidades que encuentran, ¿no?, en el campo bibliométrico por medio de Facebook, ¿verdad? ¿Cómo los encuentran en Facebook para seguir a la unidad? En Facebook pones bibliometría, o sea, Facebook es Lash Bibliometría y automáticamente llegas a la unidad. Lleva la página para que le pongan un like. Sí, exactamente. En la página de Facebook, por ejemplo, colocamos algunas tablas usando mapas de calor, de rojo a amarillo, ¿no? Donde, como tú bien dices, colocamos algunas curiosidades que encontramos. Vamos a llamarlo curiosidades porque no vamos a juzgar la estrategia que tienen las universidades. A nivel macro, hacemos comparación de universidades. A nivel meso, hacemos análisis de universidades. Pero también hemos hecho análisis micro, con análisis de autores. A nivel macro, hemos comparado universidades y, por ejemplo, hemos quitado los proceedings, que son los artículos de congreso. Y, obviamente, los números cambian y te das cuenta en qué universidad está teniendo una mayor cantidad de este tipo documental, ¿no? Las principales universidades en el Perú, como bien sabes, son Cayetana Heredia, Católica y San Marcos, ¿no? Y entre esas tres está la pelea siempre. Entonces, tratamos de jugar con los indicadores para saber cómo, qué es lo que está haciendo cada universidad, ¿no? A nivel meso, por ejemplo, cuando analizas una sola universidad, vemos qué tipo de documental publica, qué temática publica, cuántas citas tiene, qué nivel de colaboración tiene. Por ejemplo, una universidad particular tiene una colaboración del 74%, colaboración internacional del 74%. Eso nos llama mucho la atención porque, ¿qué pasa si en algún momento pierde la confianza, no? Siempre buscamos de que hay equilibrio en eso. Luego, a nivel micro, como menciono, hacemos análisis de autores, que es muy difícil porque hay un problema de... El problema de la normalización o desambiguación de los nombres. Por duplicidad de nombres para autores. Por ejemplo, J. Pacheco, Pacheco-Hosmel, Pacheco-Mendoza-Hosmel, son tres personas distintas en Scopus. Una vez que desambiguamos eso, hacemos el análisis y notamos, por ejemplo, que algunos autores tienen, no sé, 80% de cartas al editor. Tienen muchos artículos y cero citas. Y eso llama mucho la atención porque algunos investigadores solo miran la cantidad. Y, de alguna forma, la cita mide la calidad. No voy a decir que mide totalmente la calidad porque es una discusión constante. Pero, por ejemplo, tú puedes tener 100 artículos, pero 80 son cartas. Y te has dedicado a ser cartero. ¿No? Y cómo le das ejemplo tú a tus alumnos de que eres investigador si te dedicas a hacer cartas nada más. Por ejemplo, haces análisis de autores y cuando haces el análisis de la autoría, te das cuenta de que te has movido de institución a institución. No digo que sea malo, sino que para un análisis de autor, este indicador es muy importante. Como te menciono, el tema de movilidad es muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, me he movido de San Marcos a Católica. De Católica al OPC. De la OPC a la OCI. Entonces, si yo tuviera publicaciones en todos ellos, es muy fácil rastrearme. Eso es muy importante. Ese indicador, por ejemplo, es muy, muy importante para el tema de cómo capturar cerebros. ¿Claro? Claro. Si yo estoy, por ejemplo, ahora en UCIL y una universidad particular ve que tengo algún tipo de potencial y quiere jalarme, aparecería en Scopus como que ya cambio mi filiación institucional. Eso pasa mucho cuando ya eres un investigador de la amplia trayectoria, ¿no? Pero en Scopus, por ejemplo, eso no se veía hace poco. Ahora ya se puede ver en la ficha. Muy bien. Entonces, pues, muchas felicidades por la unidad y que sigan cosechando éxitos y nadar al trabajo, ¿no? Muchas gracias por la vida. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.